Querida familia, les saluda Eduardo Berástegue. Estamos a un año de las elecciones del 2024, donde los mexicanos no solo tendremos que elegir a nuestro próximo presidente, ese día vamos a elegir entre dos caminos, o más bien yo diría, entre una brecha y una vía. La brecha, la misma de siempre, la que ya conocemos, en donde cada seis años escuchamos los mismos discursos, contando los mismos problemas y las mismas promesas de soluciones que no funcionan. Transitamos en un mundo complejo, desigual y velozmente cambiante, donde los políticos profesionales se pulen y confeccionan en un modelo obsoleto que no logra solucionar los problemas, pero sí, sí conservan el poder. Así es como elección tras elección, el fracaso se retiqueta, se recompra y se repite. La misma brecha de siempre, donde se delinque y no pasa nada, donde todo lo malo es culpa del pasado, donde se nos dice que ya mero llegamos, pero en realidad vamos hacia atrás. La clase política tradicional no ha sido capaz de solucionar los problemas que México sufre desde hace décadas, pero sí de agravarlos. Hoy tenemos en México más corrupción, más violencia, más pobreza. Las medicinas no llegan a quienes más las necesitan, y los mexicanos siguen migrando a Estados Unidos en busca de un sueño, que muchas veces, tristemente se convierte en una terrible pesadilla. Los mismos de siempre no solo han destruido la economía, el medio ambiente y los empleos, sino que ahora también quieren destruir la institución de la familia, acabar con nuestros valores y pervertir a tus hijos. Han querido destruir nuestra esperanza, ahora quieren destruir nuestra fe, sacando a Dios de nuestros hogares, de nuestras escuelas y de nuestras vidas. Nos han robado la riqueza material de México y ahora quieren robarnos el alma. No lo vamos a permitir. Recordemos, hay dos caminos. El camino de los mismos de siempre, haciendo más de lo mismo, o el camino de la innovación, de la seguridad, del crecimiento, donde se apuesta a las grandes ideas que nos llevan al México grandioso que todos queremos. Construyamos juntos el sueño mexicano. Los mexicanos somos águilas reales, no aves de corral como nos lo han querido inculcar. No, de ninguna manera. De brinquito en brinquito no vamos a llegar a ningún lado. Volvemos alto como las águilas que somos. El cielo, el cielo es el límite. Seamos grandes soñadores. Yo sí sueño con un México que le permita a Dios ser el centro de nuestra nación. Yo sí sueño en el día en que ningún migrante tenga que irse de nuestro país por necesidad o falta de oportunidades. Yo sí sueño con un México seguro y sin violencia, donde los padres de familia no teman por la vida de sus hijos. Yo sí sueño con un país donde reconozcamos que todos somos iguales en dignidad y se respete la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Defendamos la vida de todos. La vida de nuestros hermanos en situación de calle. La vida de los niños víctimas de trata para explotación sexual. La vida de los jóvenes que sufren de adicciones. La vida de los que fueron falsamente acusados y están en la cárcel privados de su libertad y son inocentes. La vida de los enfermos que no tienen para un tratamiento adecuado. La vida de las mujeres maltratadas y la vida de los ancianos abandonados en asilos y que están muriendo de tristeza porque ni su propia familia van a visitarlos. Ponte en sus zapatos. Y por supuesto, defendamos la vida de los más vulnerables, los más pequeños. Me refiero a la vida de los bebés que se encuentran en el vientre de sus madres y corren el riesgo de ser abortados. Si toda madre tuviera el vientre de cristal, ninguna abortaría porque vería el milagro que lleva dentro. Que no se nos olvide. México se gesta en los vientres de sus madres. Queremos que México viva y no que muera. Que vivan todos. Nadie está de más. Nadie sobra. Nadie descartado. Todos cuentan. Todos suman. Todos aportan. México. México alcanza para todos. Todos estos sueños se pueden realizar si tomamos el camino correcto y trabajamos juntos. Porque juntos somos más fuertes. Y con esa fortaleza, volveremos a hacer de nuestra patria un mejor lugar para vivir. ¡Viva México!